¿Qué tal? Estamos a unos meses de que termine la administración del gobierno estatal. En este periodo de casi seis años, la industria de la construcción vivió un crecimiento que se refleja en la infraestructura que hoy tenemos en Jalisco. Reconocemos el trabajo y esfuerzo que el gobierno actual realizó para impulsar la infraestructura y convertir a Jalisco en un estado de oportunidad para los inversionistas nacionales y extranjeros. Gran parte de esto se debe a la confianza de los empresarios para hacer negocios en nuestra entidad. Así lo vemos en las grandes edificaciones, parques industriales, viviendas, centros comerciales, hospitales privados, infraestructura hidráulica, escuelas. Por su parte, nuestro gobierno dio un gran paso hacia la movilidad, acción que una ciudad metropolitana como nuestra capital requería urgentemente. La línea 3 del tren ligero, que se encuentra en su fase final, la ampliación de la línea 1, las ciclovías, la ampliación de banquetas, obras en las principales avenidas y el periférico, los espacios públicos como parques, jardines, hoy tienen una nueva cara y son aprovechados por los ciudadanos. Aún falta mucho por hacer. Nuestro Estado debe ser competitivo, de clase mundial y con una seguridad pública que genere cada día mayor calidad de vida. Muchas gracias.